Tanto, que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba a pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer Que yo te solté, por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú te vienes Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la siena